hola chicas que tal están espero que se encuentren muy bien muy buen fin de semana y pues bueno aquí les traigo un diseño mostrándoles cómo es que yo hago la técnica pues no es una técnica es un diseño con fimos encapsulados entonces pues estos acrílicos que ustedes están viendo aquí a continuación en la pantalla son los acrílicos que vamos a estar utilizando de la marca de fantasy neos diferentes colecciones pero la verdad pues están súper súper bonitos estos acrílicos son súper económicos este pincel que estamos utilizando es el número 12 de evelyn algo así se le llama y pues bueno aquí lo que vamos a estar haciendo es trabajar lo que primeramente para que ustedes pues yo creo que ya se dieron cuenta verdad en el dedito de práctica esto lo vamos a estar haciendo porque quiero descansar un poquito mis uñas lo que son mis uñas naturales chicas como que las traía un poquito maltratadas entonces pues decidí empezar a hacer los diseños en eso en ese dedito de práctica entonces aquí les voy a mostrar algunos tipos de diseños en lo que van de estos días para que ustedes más o menos vayan viendo o vayan agarrando un poquito de de formas o de ideas para cómo hacer un diseño ya ustedes los otros cuatro dedos pues se los dejo la a la imaginación pero pues en fin aquí lo que estamos a utilizar aquí lo que estamos haciendo es poner esta mezcla que está basada hecha o basada en colita de sirena pequeña en colores neones está muy bonita trae amarillo neón y te rosa neón y una de las mezclas que puse al principio trae este crispys neones aquí lo que estoy haciendo es subir la ancla de tensión si ustedes pueden apreciar muy bien pues las anclas de tensión deben deben de estar a la misma altura para que el diseño se vea bonito y pues bueno aquí casi en punta estamos aplicando una perla más del acrílico amarillo piolín y a un lateral vamos a aplicar este amarillo fosforescente que está súper súper padre está basado o está hecho de puros crispys y de colita de sirena también de igual manera pequeños y pues bueno chicas aquí lo que estamos lo que estoy tratando de hacer es hacer una base muy colorida pero a la vez delgada porque vamos a estar encapsulando este lo que son fimos este vídeo o este diseño más o menos parecido se lo vi a nuestra amiguita melisa rocha así que muchos créditos para mi amiga melisa rocha que trabaja hermoso si llegas a ver este vídeo amiga pues te digo que trabajas muy muy bonito entonces este diseño me inspiré en el diseño que ella subió entonces aquí ya para terminar lo que es la uña vamos a estar aplicando esta perlita del tono amarillo en este ancla de tensión donde me llegó a faltar la vamos a tratar de acomodar lo mejor posible para evitar que se nos engruece lo que es la uña y dejar lo que lo más parejo lo que puede hacer esta base de colores porque como les dije vamos a encapsular fimos entonces no necesitamos engrosar mucho la uña porque pues aparte con los fimos vamos a estar engrosando un poco más y sería un batallar un batalladero al momento de estar limándola y bueno aquí vamos a estar poniendo perlitas pequeñas de acrílico esto solamente lo hago para adherir lo que son los fimos pero de igual manera como pueden ver o el tip que yo agarré del mismo vídeo de mi amiguita melisa rocha es que con la misma forma escultural con la parte encerada del papelito podemos presionarlos para adherirlos mucho mejor a lo que es la base y este y pues que se adhieran y agarren la forma de lo que es la uña entonces pues ahí está el dato ese dato pues yo lo agarré de ese vídeo como les dije me gustó bastante lo que es el diseño no más que ella hizo la técnica de ventana y yo en esta ocasión no quise hacer la técnica de ventana como para no de ser no hacerlo tan tan igual el diseño sino que agarrar solamente los pues lo que me gustó del diseño y los tips que ya puede dar en sus vídeos que si no la conocen que creo que sería pues una pues creo que todos la conocen pues pasen a su canal para que vean los hermosos diseños que tiene y tienen bastantes bastantes o sea diseños para para nosotros agarrar pues inspiraciones y así todo eso entonces aquí lo que estoy haciendo es encapsulando recuerden que cuando vamos a encapsular hay que encapsular con las perlas un poquito más húmedas al momento de estar aplicando decoración o encapsulando decoración para que el acrílico se introduzca súper súper bien entre esos espacios que están dentro de las figuritas y puedan quedar lo más uniforme posible lo que es el acrílico y no queden burbujitas ni puntos blancos chicas entonces recuerden que las perlas son un poquito más húmedas que lo que lo de lo normal y bueno aquí disculpen un poquito en eso que se mueve un poquito lo que es mi mano pero pues no estoy acostumbrado a grabar lo que es con ese solo dedito entonces pues aquí hice el intento hice la lucha y todo ya una vez de haber limado y pulido así es como queda lo que es la uña aquí vamos a estar decorando con algunos pequeños cristales a un lado de la zona de cutícula para solamente darle un poquito más de luz a este diseño y un poquito más de elegancia y ya solamente vamos a aplicar el finalizador que en el finish gel perdón que en esta ocasión pues como ustedes ya saben voy a usar el gel de color y aquí disculpen el desenfoque para el próximo vídeo se los prometo que voy a estar más atento a lo que es el enfoque del vídeo pero este pues por el momento por lo pronto ese es el diseñito que les quise traer a compartir recuerden que si ya llegaron hasta este punto los invito a que se suscriban recuerden que hay un sorteo está en es creo que son dos vídeos antes de éste si no de todos modos se los voy a poner en la sugerencia aquí en la parte de arriba al principio el vídeo para que ustedes lo puedan checar para pasen a verlo pero primero vean este vídeo también los invito a que se suscriban que compartan que le den un super like a este diseño si les gustó pues el diseño verdad que lo compartan y que me dejen en los comentarios qué tal les pareció y bueno chicas recuerden que este vídeo es basado o ese es inspirado en un diseño de mi amiguita melissa rocha y pues bueno este es el diseño final aquí solamente vamos a poner el gel meto a curar la lámpara por 60 segundos y les muestro el resultado final esperando que les haya gustado bastante aquí recuerden que no se les olvide sellar puntas y laterales para que el gel no se craquele o no se llegue a levantar y bueno como les dije pues aquí más adelante les enseño el resultado final síganme por instagram chicas también por allá les invito a que me sigan y como pueden ver quedó un diseño súper 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 bonito esperando que les haya gustado esperando que les pues sí que les haya agradado lo que este diseño vean esas esos laterales que rectos me quedaron este están súper súper bonito y pues así vamos a ver más diseños aquí en el canal porque son puras puros diseños de temporada puros colores vivos en esta primavera en este calorcito que está nos queda un buen tiempecito de él y pues qué más les puedo decir mis chicas muchas bendiciones y muchas gracias por tanto apoyo que me han estado dando aquí en el canal ya somos muchísimos aquí en el canal bueno no tantos así que digamos pero ya poco a poco vamos creciendo un poquito más muchas gracias nuevamente y esperando que este diseño le den un súper like les guste y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez bueno no chicas aquí discúlpenme ya me iba a ir ya me despedí todo ya no me voy a volver a despedir que oso pero pues bueno chicas hay no ahora sí ya chicas ya me despido recuerden mucho pues que nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chayito valdez a la próxima chayito valdez